bueno buenas tardes amigos y familia no sé pero bueno por lo menos a mí en lo personal no había visto un o al menos pocas veces había visto un movimiento de agua tan pero tan tremendo y es realmente una tormenta que creo que híjole bueno ojalá y no vaya a ser así como se cree pero mire nada más mire usted véalo con sus propios ojos la verdad que yo sí me sorprende y la verdad pues en todo lo que tengo de vida no había visto un movimiento así tan bueno por lo menos por lo menos si estoy impresionado y miren el corte de agua ni lo nada más para los que están viendo el vídeo esto es acá en la paz y eso más o menos sería como por santiago normal y no hambre miren bueno esta moto va volada porque esto de hecho ya comienza el dientecito y bueno señores luego les digo que ha pasado porque acá se puede observar quizás voy a hacer zoom mi teléfono conste es un teléfono de alta gama o de la mejor calidad en la cual el zoom es muy bueno y mire nada más mire nada más la verdad la verdad yo sí estoy impresionado porque bueno pocas veces se ven esos movimientos están como puedo decir no bueno no tengo palabras para decir cómo se ve eso pero si verdaderamente está yo digo quizás hasta tenebroso no la verdad pero bueno